Hoy vamos a iniciar con nuestros primeros invitados, ellos son Pascual Santana y nuestro amigo Pimentel que son aspirantes a la ADP aquí en San Cristóbal, así vamos a recibirlo con fuerte aplauso. Bienvenidos, ¿cómo están? Pascual Santana. Bien, gracias a Dios. En el día de hoy estamos celebrando el Día del Maestro. Sí, felicidades. Muchas felicidades a todos los maestros, muchas felicidades a los maestros por su desempeño y perseverancia llevando el pan de la enseñanza a todos los hogares dominicanos. Cuéntenos, ¿cómo anda, bueno, y Pimentel, antes de que abordar otro tema, ¿cómo anda el asunto de la armonía en los maestros en este su día? En este día nuestro, docente, armonicamente de mucha satisfacción, ya que como es un día muy especial en el cual nosotros nos dedicamos año tras año por la educación de nuestros estudiantes, y obviamente entonces celebramos ese día en conmemoración a ese gran empeño y esfuerzo que hacemos cada uno de nosotros en el día a día. Así es. Bueno, un desafío importante que tiene el Magisterio en este año de educación, de manera presencial, semipresencial, virtual, digital, yo no sé cómo que se va a llamar, pero ha sido un desafío. ¿Cómo te han evaluado este proceso de educación este año? Bueno, fíjate, hemos rompido el esquema. O sea, con relación a lo que es la educación, recuerda que tenían un porciento, un porcentaje de maestros que no sabían manejar todavía los equipos tecnológicos. Hoy en día ya esos maestros ya están totalmente preparados por la capacitación que se les ha dado en los centros educativos. Esta pandemia no ha servido a nosotros de bien, porque nosotros hemos aprendido a manejar otro tipo de tecnología que no es la pizarra y el proyector y la computadora, sino que ya manejamos otro tipo de instrumentos en el cual nosotros vamos a aplicar en los centros educativos con los mismos estudiantes. O sea, vamos, ya vamos y mejoren. La pandemia ha hecho que nosotros mejoramos, aprendamos a mejorar la calidad de la educación. Así es. Pero se ha cuestionado en cuanto a la calidad, porque no sé, hay muchos estudiantes que a distancia, bueno, lo que dicen los padres algunos, de que no han recibido un gran aprendizaje en cuanto a diferencia de los presenciales. ¿Eso es así o cómo ustedes lo ven? No, lo que sucede es que en la mayoría de los padres hacen el gran empeño para que los niños y las niñas puedan aprender. Ahora, todos sabemos que hay padres que se hacen los desentendidos, pero cuando nosotros como docente, como maestro, le damos el seguimiento al niño y el padre le da seguimiento también a ese niño, el niño lógicamente logra aprender. Pero quiero también, quiero decirte esto. Nosotros los maestros no tenemos horario de trabajo. O sea, nosotros estamos hasta que el padre decida mandar un correo, una llamada o escribirnos por WhatsApp con relación a la clase. ¿Por qué? Porque nosotros, cada vez que un niño no sabe una clase, tenemos que hacer un video. Ok, como un reporte. Un reporte, exacto. Pero no solamente eso. Cada vez que el niño hace una tarea, fíjate que ellos tienen un cuadernillo que se lo está entregando el Ministerio de Educación. Nosotros trabajamos en base al cuadernillo. Ahora, el seguimiento que se le da a ese cuadernillo es de responsabilidad de los padres, pero también responsabilidad del maestro. ¿Por qué? Porque el maestro tiene que ver cómo va a evaluar ese niño en cuanto a los contenidos que contiene ese cuadernillo. Entonces, yo no diría eso. Hay padres que se quejan porque están estresados, no te voy a mentir. Porque nosotros los maestros también nos sentimos estresados. Fíjate que el año escolar terminaba en junio. Ahora mismo han cometido un abuso de llevar a julio, justamente el día del padre. Entonces, ya nosotros nos sentimos totalmente agotados por el cansancio. Nosotros los maestros trabajamos más en el sistema que dando la clase. Por ejemplo, te puedo citar. Y es que en la tarde extendida, nosotros entramos a las 7 y media de la mañana y terminamos a las 4. Ya a esa hora nos vamos a otro hogar a planificar la clase del día siguiente. Pero ya tú tienes otras cosas. Tú tienes vida social. Ahora mismo yo mismo no tengo vida social. Ahora mismo yo estoy aquí y entrando ahí me mandan un mensaje de un padre. Tienen que monitorear toda la clase. Hay que estar monitoreando. Entonces, no tenemos vida social hasta que esta pandemia pase. Pero quiero también pedirle a los docentes que me están escuchando de que, por favor, mantengamos... Y también a los docentes, a todos, que mantengamos lo que es el licenciamiento social. Así es. Bueno, nosotros tenemos una queja y es que en nuestro municipio cabecera hay de muchos, una cantidad de maestros totalmente contagiados del COVID-19. Yo soy una voz en la ADP y he manifestado de que aquí en San Cristóbal los docentes o los maestros no debieran estar en los centros educativos. Por las siguientes razones, ahora mismo el viernes yo soy el financiero del ADP quien le habla y nosotros llegamos a un acuerdo tanto de la ADP nacional como nosotros municipal y no hemos podido lograrlo. ¿Por qué? ¿En qué consistía el acuerdo? El acuerdo estaba en que queríamos que aquí se suspendiera la clase en los centros educativos. Porque la semana pasada, yo despaché 32 ayudas de COVID-19. La antepasada, despaché 28. Y hoy vamos por... Hoy casi estamos llegando nuevamente a los 32 maestros infectados. Entonces, corre un peligro que nosotros, los educadores, estemos en los centros educativos. No solamente eso. El ministerio ha enviado también a que se detalleren los centros educativos. Pero eso no se había cancelado, esas clases presenciales. O no son presenciales, sino que los maestros estén en los centros. Los maestros están maternados en los centros educativos. Un día sí y un día no. Pero hay centros en los cuales ya llevan 4 y 5 maestros contagiados. Pero, ¿qué hace educación con eso? Educación no va y supervisa cuáles son los maestros que están contagiados. No. Deben fumigar el centro educativo. Tomar las precariedades del lugar para que los docentes podamos trabajar sin el miedo necesario. Bueno, ustedes están aquí hoy porque hay un compromiso de cara a las próximas elecciones de la ADP. Cuéntenos. Eso es la filial de aquí de San Cristóbal. ADP, filial San Cristóbal. Cuéntenme todo lo que están haciendo. Ustedes son una plancha. Hay una representación aquí. Cuéntenos, ¿cómo va ese proceso? Bueno, estamos trabajando vía al 13 de octubre. Nosotros estamos trabajando de manera virtual porque no podemos visitar los centros educativos por lo mismo que te explicaba hace un rato. Pero vamos muy bien, gracias a Dios. Dios nos ha dado la oportunidad de poder avanzar con relación a este proyecto. Tenemos, como lo puede observar, muchos maestros y maestras jóvenes que integran nuestra plancha en el cual... ¿Puede mencionarlo? Aquí está el señor Nelson Pilmenter. El señor Pilmenter, aquí está Yudel, ¿verdad? Y faltan otros que vienen, que ahorita pueden integrarse, pero ya va a ser un poquito tarde. Porque ahorita tuvimos un compromiso también y no pudieron estar todos en la cabina. Perfecto. Entonces, usted se encabeza la plancha. Así es. Pascual Santana. Ustedes representan al partido Fuerza del Pueblo. Así es. Ok. ¿Cómo lo van a hacer este año? ¿Cada partido ha presentado un representante o hay alguna unión de presentar una plancha única aquí en San Cristóbal? ¿Cómo va eso? Bueno, se sacó la Comisión Electoral Nacional. Hasta ahora, cada partido o cada... lleva un candidato. O sea, cada corriente magisterial tiene un candidato. Ok. Entonces, ya no sabré, no te puedo decir que va a haber alianza entre X candidatos, porque todavía es muy temprano todavía, aunque faltan dos meses para las elecciones. Perfecto. Entonces, ¿ustedes son... usted es el único candidato del partido Fuerza del Pueblo? Sí, sí. Oficialmente. Oficialmente. Porque usted decía ahorita que ya la plancha aquí en el municipio de Cabecera de San Cristóbal ya está conformada. Ah, excelente. Bueno, pues, un llamado entonces finalmente a los maestros y maestras que están impartiendo clases, que puedan entonces... Un mensaje para que ellos puedan afiliarse a ustedes, a esa plancha. Muy bien, gracias. Yo quiero decirle a todos los maestros que me conocen, una gran mayoría, de que no le voy a fallar. De que esta será una ADP que será de ellos. Una ADP que no será en una oficina sentada. Esto será una ADP que va a trabajar y a consensuar con los centros educativos. También quiero decirle de que el 13 de octubre vayan y voten masivamente por la Corriente Magisterial Fuerza del Pueblo. Corriente Magisterial Fuerza del Pueblo. Esa es la corriente que la lleva usted. Así es. Y puede mencionar los que lo acompañan, entonces, en la plancha. ¿Usted lo puede mencionar? Que la gente lo va a conocer. Ok, somos 16. Son 16. Y están repartidos, entonces, en toda la provincia. No, 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 porque esta... Esto es el municipio. Yo soy el candidato del municipio Cabecera, nada más. Ok, cada municipio va a tener un representante. Perfectamente, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí está el llamado, entonces, a los maestros. Nelson Pimentel tiene que decir algo. No, con relación aquí a nuestro sesional, abarca lo que es realmente el municipio Cabecera. Como cabeceramente, Pacuad ha hecho un trabajo, a pesar de que estamos en la pandemia, verando por cada uno de los centros, preocupándose por ello, las situaciones de cómo están, con relación al COVID que nos afecta. Y si ha estado, realmente, hemos estado haciendo un trabajo en cada uno de los centros. Especialmente, ha estado visitando cada uno en el tiempo que puede a esos centros, viendo las dificultades que tiene. Algo que me gustó mucho fue cuando llegó a mi centro. Allá estábamos. ¿Cuál centro a usted pertenece? Eugenio Mayor de Osto. ¿Usted es directora allá? No. Soy el presidente de la base sindical. Ok. Y llegó, realmente, preocupado por la situación, realmente, de cómo estábamos, estábamos conformados. Y preocupado, como otro centro que me comentó, ahí, preocupado de cuáles eran los que estaban afectados con el COVID. Porque estábamos, realmente, preocupados, día por día, cómo están cada uno de esos maestros en las diferentes escuelas. Y que cada uno nos podremos, realmente. Excelente. Tenemos, Pascual, un censo de los maestros que vayan a votar aquí. Sí, tenemos un promedio de 2.400 maestros. Hábil para votar. Hábil para votar. ¿Y cómo se hacen esas lesiones? Es un proceso, ¿cómo es el proceso de lesiones? Mira, en la otra ocasión, nosotros experimentamos lo que fue el escáner. El escáner que se usó ahora. Ah, sí, para las lesiones, sí, me acuerdo. Iniciamos con las lesiones de los maestros. Y fue un éxito. Nosotros no sabemos si otra vez el escáner lo vamos a utilizar o vamos a utilizar la manera temporal. Manual. Manual. Pero yo quiero, quiero darle una información también a los docentes. Sí. De que, y no solamente a los docentes, a todo el que me esté escuchando, que si alguien conoce de un maestro que esté afectado de COVID-19, que por favor se dirija a nuestra oficina, porque nosotros estamos dando una ayuda económica y una ayuda también psicológicamente. Ok, es muy interesante. Eso no solamente es el voto, ¿me entiendes? Sí. Sino es que también hay personas, por ejemplo, que por falta de comunicación no lo saben. Entonces, bueno, que por favor, si alguien está escuchando esta parte, algún maestro que esté afectado de COVID-19, le hacemos el llamado de que no tenga problema, que no tenga miedo, porque su nombre tampoco lo vamos a divulgar. Es un secreto que se quede entre nosotros, para nosotros poder hacerle una aportación económica a esa persona y psicológicamente. ¿Cuáles, bueno, actividades en los próximos días que tendrán, que usted puede decir, fecha y hora? No, las actividades las tenemos paradas por la misma situación que tenemos, pero sí estamos trabajando de manera virtual con los compañeros, no nos paramos de manera presencial con algunos docentes, vamos, nos visitamos, siempre con el protocolo necesario. Estamos trabajando con relación a eso, porque no estamos presentando en los centros educativos, por lo que acabo de explicarte, por la cantidad de docentes que nosotros tenemos afectados de COVID-19 en el día de hoy. Y hay un dato muy especial, muy importante, perdón, y es que en lo que va de pandemia, hasta el día de hoy, nosotros tenemos doscientos, hemos tenido doscientos cincuenta maestros afectados de COVID-19, solamente en el municipio de Cabecera. ¿Y cuánto han fallecido? No saben, no tienen el dato. Sí, tenemos cinco fallecidos aquí en la provincia. Cinco fallecidos en todo el tiempo. Sí, señor. Bueno, agradecemos la presencia de Pascual Santana y nuestro amigo Nelson Pimentel y Yuvelquiz también, que está aquí acompañándolo, que son parte de este Consejo Magisterial de la Fuerza del Pueblo, que van a competir aquí en San Cristóbal por la ADP. Gracias.